Hola, soy Luchita Nox y este es un nuevo video de reacción al capítulo 45 de NANA Nos quedamos que ya debutaron y que iban a hacer su presentación allí Es que Raira con Takumi, no sé, siento que hay algo ahí Por más que el día que no, siento que hay algo ahí Lo de Takumi con Raira Es como que sé que tienen una química, pero él no quiere estar con ella Tienen que entender que por más que Hachi se vaya a casar con Takumi No son una pareja de verdad Ah, están los dos grupos Es cierto, si vas a estar al aire tienes que aprender a hablar Y NANA no es una persona educada tampoco Yo no entiendo por qué hasta ahora no se han encontrado O sea Ella me gusta Ellas son las vecinas Ella se parece a Hachi, pero en versión sexy Por dos No, no se parece a Hachi Pero es guapísima Creo que no sabía su edad Ah, tiene 22 Van a sacar un álbum Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Esta canción sí la he escuchado, pero en una película Me gusta que NANA al final patee el micrófono Esta canción no sale en la película de 10 cosas que odio de ti Es que de verdad eso es un trauma que le va, le está afectando Ay, pobrecita, ¿por qué tiene que pensar todo esto ahora? Ah, verdad, pues que Shin le ayudó a escribir la canción Pobrecita, mi NANA Es muy orgullosa como para decir que sí Pues cuando haces un contrato y te... no sé No sé cómo funcionará eso Que depende de tu contrato Ella está muy guapa Ella me gusta No sé por qué, es la más bonita Después de NANA, obvio No sé por qué, es la más bonita No sé por qué, es la más bonita ¿Por qué? ¿Por qué le dices a Junko? ¿Por qué le cuentas? ¿Por qué le cuentas a Junko? ¿Por qué le cuentas a ella? No, no aclararon las cosas Pues sí, falsas esperanzas también No le puedes dar falsas esperanzas Es que no es tu culpa que te hayan engañado Es que no es tu culpa que te hayan engañado Es algo que tú deberías aprender sola Nadie te puede decir qué es lo que tienes que hacer Pero, ¿cuál es lo correcto? Ah, porque NANA quería hablar con No 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 No, 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 no. No, no, no. No se le parece, yo pensé que se parecía, pero es como versión sexy. Pero Hachi no se va a encontrar con Shohi. Y la nana va directa al nobu. ¿Tú quieres que sufra más el nobu? Es que hace tiempo que no se ven, pues. Pero no sé, o sea, si se encuentran, ¿de qué cosas hablarían? No sé, sería súper incómodo. Te apuesto que si van y se ven, va a ser un momento tenso. Pero lo que no entiendo... Bueno, ¿qué te puedo decir? De Junko no voy a decir nada, porque creo que ha dicho algo más o menos bien. Bueno, la Junko ha dicho que, pues, o sea, tú... Uno no sabe qué es lo correcto y qué es lo que no. Entonces, pues, creo que ahí sí no le podríamos aconsejar o decirle, tienes que hacer esto o no hagas esto. Creo que ya ella debería... Está bien que le diga lo que piense, como desahogándose, porque tiene dudas. Obviamente la Hachi. Pero ya creo que está en ella decidir. O sea, si quiere ir a hablar con Shohi porque está con la duda, pues que vaya y a ver si hay algo bueno de esa conversación o no. Y lo de Nobu, pues, si tiene razón la Junko. No le puede dar falsas esperanzas. Y no sé si se va a ver con ellos, porque supuestamente Junko les dijo a Hachi que se vaya a ver con Shohi. Yo no sé si vaya a verse con los demás, porque creo que se va a demorar conversando con Shohi, por lo que ella quería saber. Y no sé. Está raro, no sé si va a quedar con Shohi o se va a quedar con ellos. No entendí. La chica nueva, la vecina. Es la más bonita, después de Nana, obviamente. La verdad que sí. O sea, no shippeo con Nobu, pero... Nobu creo que ya debería, pues, si quiere salir con alguien, que salga y ya está. Pero Nobu ya debería salir. Nobu, si quiere ser feliz, si quiere salir con... Si quiere salir con alguien que salga, él ya tiene derecho de hacer su vida y creo que eso ya está claro. Si ellos y Hachi se encuentran en el río para ver los fuegos artificiales, va a ser como raro, porque... Ahí va a haber tensión. El ambiente va a estar incómodo, porque Nana y Hachi no se hablan hace tiempo. Ya son normal. Shin, normal, supongo. Pero Nobu... Pues va a estar como incómodo, ¿sabes? No lo sé. No sé qué vaya a pasar, la verdad. Yo creo que ya deberían hacer ya quien... O sea, deberían rehacer su vida, seguir adelante y ya está. O sea, si no se da esa amistad, pues será por algo. O sea, si no se da esa amistad, pues ya está.